Dennis Johnson con Larry Perk Larry Perk forjando mucho la situación Porter trata la penetración individual y falta personal entre Parish y Perk es la quinta falta personal de Parish otro jugador que está al borde de la eliminación en el equipo de los Celtics, al igual que Kite sus hombres más altos están en peligro de eliminación pero también es cierto que están ya con la victoria en la mano cuando atención porque entra Fernando Martín en juego todavía quedan varios minutos de partido y entró Fernando Martín en el momento en que Porter, Terry Porter está lanzando el aro contrario y deja el marcador en 98, 110, 12 puntos de diferencia cuando ha entrado en juego en el equipo de los Trails Blazers de Portland Fernando Martín rebote para Van der Waithe se quedó solo McHale ahí la verdad es que no han estado muy coordinados los jugadores de Portland 98, 112 bueno el gancho ahora de Duke North punto número 100 para el equipo de los Blazers Dennis Johnson 100, 114 todavía no tuvo opción de jugar ningún balón Fernando Martín y ahora tampoco porque recuperaron el equipo de Boston que buen contraataque 100, 116 ha culminado Ainge vamos a ver si Martín tiene ocasión de tener alguna intervención positiva en el juego rebote para Boston que acelera sus acciones que buen contraataque de nuevo 100 118 vean esta es la acción repetida Van der Waithe quizás buscaba una ayuda que no llega McHale que se queda solo y machaca de nuevo aquí Larry Berroba da un pase muy bueno para Ainge que también convierte 18 puntos de ventaja para el equipo de Boston Dubnov que parece haber despertado en esta última fase del partido 102-118 McHale nueva canasta de McHale auténtica figura del partido indiscutiblemente el mejor hombre de Celtics en este enfrentamiento en el Memorial Coliseum ante Portland Van der Waithe que ha sabido aprovechar bien ese rebote ofensivo y convertir esa canasta con el número 11 Sam Vincent el que sube el balón por los Celtics que empiezan ya un carrusel de sustituciones cuando hay contraataque de Portland Paxson para Fernando Martín que pierde era la primera oportunidad para jugar un balón ofensivo de Fernando Martín Vincent se coló muy bien y consiguió la canasta pero no va a valer la canasta y además es falta personal en ataque esto es una demostración de que también en Estados Unidos a los nuevos es a los que quizás se les juzga con más severidad Van der Waithe y otra falta personal para otro de los recién incorporados en el equipo de los Celtics Andy el jugador número 43 ha sido el que ha recibido esa falta que va a permitir los tiros libres de Kiki Van der Waithe anota el primero y entra Kite con el número 50 anotó también el segundo 106-120 y también ahora ya es prácticamente lo que sería un equipo lo que aquí sería un equipo junior el que juega con los Celtics porque está jugando el 31 Robbers el 34 Carlis el 43 Andy Kite y Sam Vincent es decir que ya no juega ninguno de los titulares o jugadores habituales ahora es el 20 Dey entre estos 6 hombres no habituales está ahora manejándose Kisi Jones Dey Van der Waithe recordemos que está en pista Fernando Martín a quien no le dan bola rebote para Kite Ese es Carflyer Rick Carflyer el número 34 que vamos a ver cómo resuelve esta acción ofensiva aquí se va a resolver también con falta personal del menos conocido o más inexperto en este caso y en esta jugada Fernando Martín primera falta personal es un partido ya a estas alturas en el que los Celtics lo tienen todo resuelto que bien ha jugado Derenday en jugada individual 106-122 dos minutos para el final y con todo resuelto Kisi Jones ha puesto en acción a todo el banquillo canasta ahora de Doug North y se juega un triple y lo convierte Engie 108-125 ahí está Kisi Jones con la tranquilidad de haber sumado una nueva victoria aunque el partido no esté todavía concluido contraataque del equipo de Boston y es Kite quien ha conseguido esa canasta y hemos podido ver un tapón de Fernando Martín en la acción anterior a la canasta de Kite ahora ya es un auténtico desmadre la defensa de Portland canasta de Dey 108-129 21 puntos de ventaja para los Celtics y si la personal es de Kite será la sexta y quedará eliminado ante la entrada de Doug North a quien tenemos en imagen es la sexta de Greg Kite primer jugador eliminado del partido 2 metros 11 25 años el número 50 de los de Boston se marcha al banquillo ahora con el 31 quien le dio la palmadita es Roberts y ya con el chándal puesto y sin demasiadas intenciones de entrar en juego en la esquina del banquillo el último gran orácul y Larry Bird que también está ausente a su lado Dennis Johnson tiros para Doug North convierte el primero y McHale es decir que el banquillo de los Celtics ahora no tiene desperdicio porque con París Johnson McHale y Bird es una clara demostración de que dan el partido por sentenciado este es el número 6 un jugador que se ha incorporado también recientemente al juego hace unos segundos es Michael Holton un fichaje del nuevo entrenador Mike Schuller de Portland que no entendió nadie porque es un jugador de un historial mediocre que nunca ha destacado en ningún equipo y que fue fichado quizás por sus dotes de buen defensa y que está siendo más utilizado que Fernando Martín que probablemente tiene más calidad no vale esta canasta de Robertson porque ha palmeado dentro del cilindro hipotético que se podía trazar a partir del aro hacia arriba y el balón en esa circunferencia no puede ser tocado por ningún jugador a partir de los 3.05 del aro si se pudiera dibujar un cilindro no puede tocarse el balón dentro personal de Dale es la primera y tiros libres para Jerome Kersey el jugador que comentábamos anteriormente fue finalista en el concurso de mates fue el tercer año en el equipo de Portland y que hoy no ha podido repetir esa buena actuación que comentábamos tuvo frente a los Celtics en el Boston Garden en diciembre del 85 estamos ya en los segundos finales del partido ese triple no vale porque ya se había indicado la falta personal de Kersey la segunda con anterioridad Day Andy Kasley se coló bien 113-131 lanzamiento de Holton y esta jugada en la que acabó en el suelo Rick Kasley le va a costar la primera falta personal ahí está jugador número 34 Rick Kasley 1'25-27 años surgido de la Universidad de Virginia primer tiro convertido por Kersey el jugador de dos metros de la Universidad de Longwood el segundo Dugnorth si en el rebote defensivo Dugnorth establece el 116-131 resultado que va a ser definitivo Portland 116 Boston 131